El titular del Tribunal C de Mayor Riesgo de Guatemala encontró culpable a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti de los delitos de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias. Se impone a los acusados, a los condenados. Ejercer cargo público por el tiempo que dure la condena y no se hace pronunciamiento alguno respecto al ejercicio profesional correspondiente. 15. Los condenados cumplirán la pena impuesta en el centro de reclusión que el juez de ejecución determine con abono de la prisión efectivamente padecida. Valdetti usó su poder político cuando ocupaba la vicepresidencia guatemalteca para otorgar la concesión de un contrato para la limpieza del lago Amatitlán por valor de 17,96 millones de dólares a la empresa israelí Tarkic Engineering Limited. Ahora Roxana Valdetti deberá pagar su condena en prisión mientras espera la resolución de otra serie de casos de corrupción en los que también está comprometida junto al expresidente Otto Molina actualmente en prisión.